Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. Yo creo que Dios requiere que tengamos fe en Él y que lo amemos, pero hay cosas que me parece que las inventó la iglesia y no creo que sea necesaria cumplirlas para ser cristiano. Así me hablaba sobre el bautismo un amigo a quien yo estaba tratando de animar a bautizarse. Siendo que no es el primero ni el único que expresa esta manera de pensar, siento que es muy útil reflexionar sobre el retrato de Jesús que vemos en el versículo de hoy. El pasaje se enmarca en el contexto de su propio bautismo, es decir, que Jesús, aun cuando no necesitaba ser bautizado, se dispuso a cumplir también con ese ritual. Juan percibió inmediatamente un problema, convencido de que él era quien debía ser bautizado por Jesús y no al revés. ¿Por qué, en efecto Jesús, que jamás había pecado, debería someterse a un bautismo de arrepentimiento? Jesús le dijo a Juan el Bautista que, como representante de la humanidad, necesitaba asumir también ese bautismo con el fin de cumplir toda justicia. Al aceptar el bautismo y aceptar que sus discípulos bauticen, Jesús deseaba mostrar que el bautismo era la puerta de entrada en la comunidad de sus seguidores y que para ser plenamente discípulos suyos debían recibir el bautismo del arrepentimiento. Es sencillamente admirable ver a Jesús dar cada paso de acuerdo con el plan de Dios, mostrando que solo hay una forma de alcanzar la salvación, hacer la voluntad del Padre. El ejemplo de Cristo muestra un Dios que no aceptará menos que la obediencia y el respeto absoluto a las instrucciones que nos ha dado en su palabra. Ahora, una de las lecciones más importantes que nos enseñó el Hijo acerca del Padre es que Él es quien salva y es también quien nos dice cómo. El verdadero cristiano no escoge qué parte de las indicaciones divinas va a cumplir y cuáles no. Para toda orden divina, para toda indicación o requerimiento, se espera la misma respuesta, a saber, obediencia a la palabra de Dios. Y si tenías dudas acerca de eso, Jesús te dice hoy, conviene cumplir con toda justicia, tanto es así que yo mismo cumplí. Si tienes fe en Dios, si lo amas más que a nada, cumplir con el bautismo sería tu manera de hacérselo saber al mundo. ¿Qué esperas para decidirte? Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!